¿Qué pasa en las ciudades? Qué bueno que te das cuenta cuando te toca directamente la canilla, cuando ves que el agua evidentemente está contaminada o están pasando cosas con el agua. Está bueno que en Montevideo se visibilice todo lo que es la lucha por el agua y demás y se puedan generar movilizaciones y demás, pero no olvidarnos del resto del territorio que está surgiendo todo el extractivismo así como puro y duro. Y bueno, venían con este tema de la sequía y la problemática del agua desde hace muchos años. Mi nombre es Sofi, vivo en Merilla, Montevideo Rural, en el espacio Charamusca, que es un espacio donde funciona la Escuela Libre, también la Escuela de Medicina Herbal Natural, que bueno, es básicamente a lo que nos dedicamos. Esto es con lo que nosotros trabajábamos, como les decía, de la medicina herbal natural. Acá tenemos como todos nuestros yujitos, la parte nativa, por ejemplo. Esta es la parte que tiene como plantas de África y otras partes del mundo también, de Europa. Acá tenemos las pinturas y los preparados, los aceites esenciales y demás, y ahí los oleatos. Y bueno, básicamente es donde juntamos todos nosotros. Acá en Charamusca suceden actividades relacionadas a lo indígena y actividades relacionadas a la permacultura, a lo que es el cultivo de árboles nativos, el cultivo agroecológico. Las cuestiones de la identidad charrúa y bueno, donde funciona nuestra Escuela de Medicina. Soy parte de la comunidad Jaguar Verá, del CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, y también integrante de la Coordinación por el Agua. Es este mapa, que es un mapa del agronegocio. Empezamos a mapear lo que es el agronegocio y a ponerlos en el territorio. Y ahí es lo que les decía recién, que está como, esté donde estés o hay soja, que estos iconos los sacamos de iconoclasista. Y este mapa lo hicimos colaborativo. Primero pusimos un mapa vacío y después todos íbamos diciendo, ah, acá yo sé que hay soja, acá hay forestales, acá están las plantas. Entonces están las plantas, están las zonas francas. Los proyectos, por ejemplo, que están en rojo, son los que no, o sea, como que eran inminentes, pero no habían pasado todavía. Por ejemplo, acá esta planta ya está. Bueno, la minería, que fue algo que pudimos como detener, entonces quedó en stand-by. Que nunca nos olvidamos que igual en los mapas que hemos hecho ahora está actualizado, este es el primero, pero hubo dos actualizaciones más. Y siempre Mega Minería sigue ahí como un proyecto latente al que no hay que olvidar que en cualquier momento puede aparecer de nuevo. Sí, acá tenemos algunos folletos que van a ser para compartir. Bueno, la actividad que vamos a hacer acá va a ser abrir el archivo, inaugurar el archivo por el agua, que es una serie de recopilación de documentos históricos, de documentos sociales, sobre todo de la parte ambiental, también volantes, sobre marchas, distintas movilizaciones en Montevideo y en el territorio con las distintas luchas, la lucha contra UPM, la lucha contra Monsanto, la lucha por el agua en general y demás. Entonces vamos a estar exponiendo los diferentes archivos que tenemos y también presentando un poco cómo queremos que funcione, queremos que sea un proyecto colaborativo donde las personas si tienen imágenes, si tienen archivos, si tienen documentos, si los quieren traer, los podemos copiar y podemos ir agrandando nuestra base de datos y nuestro archivo en general. Y también que sea un lugar donde las personas puedan venir a estudiar, que esté clasificado año a año lo que fue pasando, tanto el tema de los proyectos que se van instalando, como también de las movilizaciones sociales para quienes estudien como esa parte. Fue algo que desde chiquita empecé y sobre todo desde más lo local hasta llegar como a otro punto, así como más grande y bueno, ir descubriendo todo lo que pasaba en el territorio también fue como duro, pero también ir encontrando compañeros, haciendo redes y demás fue algo sumamente importante. Tenemos grandes amigos en el movimiento social y muchas veces decimos que a veces la lucha se gana o se pierden, pero siempre estamos acá y los vínculos en realidad es lo que nos queda siempre. Entonces esto de ir formando red y tener amigos que vamos con el mismo camino y compas de diferentes lugares del territorio y demás es como algo súper lindo. Más allá de que después se materialicen que son nuevos compas que están en la lucha o no, creo que genera esa conciencia de decir, bueno, yo sin agua no puedo vivir y bueno, también algunas personas dirán, no importa si la puedo comprar, pero bueno, creo que ese no es el punto y es de lo que estamos tratando de, bueno, de generar la conciencia de que no tiene que ver con quién pueda conseguirla y quién no, sino que es fundamental y es importantísimo para todos. No puede ser una mercancía jamás. ¡Felicidad, Felicidad, Felicidad, Felicidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!